Música No te asombres si te digo lo que tú dices Cuidaste por mi pobre corazón Cuando el fuego de tus lindos ojos negros A un lado en el camino de otro amor Pensaste que te amaba fielmente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas hablarás de la vida Y el beso de tu boca yo pedí Que te saldrá con esta morir Aunque alguien hoped si te quiero lo que tú dices Que te acuerdas como narnos Si puedes que te pass上面 De un lado en el camino de otro amor Y no tienes posibilidad Que no te añadir Quedás que te amaba fielmente Si me han creado en quererte, no he olvidado que no se me quede, por donde se me ha dado. Llega la voz a decir que un hombre también lo piso de ser, que aún le harán de mí, que nadie se va a vivir y sufrir. Llega la voz a decir que un hombre también lo piso de ser, que aún le harán de mí, que nadie se va a vivir. Llega la voz a decir que un hombre también lo piso de ser, que aún le harán de mí, que nadie se va a vivir y sufrir. Llega la voz a decir que un hombre también lo piso de ser, que aún le harán de mí, que nadie se va a vivir. Llega la voz a decir que un hombre también lo piso de ser, que aún le harán de mí, que aún le harán de mí, que aún le harán de mí, que nadie se va a vivir y sufrir. Llega la voz a decir que un hombre también lo piso de ser, que aún le harán de mí, que nadie se va a vivir. Llega la voz a decir que un hombre también lo piso de ser, que aún le harán de mí.